Este es el nuevo reto para mis amigos Controlar el balón en la habitación En el poco espacio que hay Sin cargarte nada Empezamos Y cuando quieras, haces una pausa Y seguimos Si puedes, sigues parando un momento Y continúas Si quieres, paras Te haces un selfie Y continúas Fin